¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, miren, chicos, el día de hoy vengo con un video diferente, o sea, no tan diferente, pero Zedraken es una persona nueva de Diablo y quiero hacer una guía básica, más o menos completa, de lo que hay que saber al jugar el juego, ¿ok? Así que, yo entiendo que hay gente que tiene conocimiento, pero también entiendo que hay gente que no tiene conocimiento. Entonces, me gustaría explicar un poquito el concepto básico en general del juego, ¿ya? Eso, ahora vas a dejar un minuto, yo creo que esto es... Ya, bueno, entonces vamos a empezar por lo básico, ¿ok? Por lo básico, porque quiero que la gente que llegue a Diablo tenga un video donde agarrarse y decir, ok, algo entiendo con esto, ¿ok? O sea, voy a tratar de explicar lo mejor posible todo esto, ¿ok? Va a ser un video no tan corto, pero tampoco tan largo. Primero, bueno, acá monturas, ¿ok? Cuando te pases la historia o estés en el acto 5, te van a dar tu montura. Antes no te la van a dar, ¿ok? Después, Veró acá es, este, aquí mejoras las pociones, ¿ok? En Demjan, lo que haces es crear, o sea, cambiar la habilidad de alguna arma o armadura que tengas. Que eso ya lo explicaré en una guía un poquito más avanzada. Puedes crear sigils, que son más morras del caos, y a la vez puedes poner aspectos que ya lo voy a explicar. Luego de eso tienes a Lisbeth, que es la que te cambia los ovals, que son estos, es esto acá abajo, o sea, esto moradito, esto que dice ovals. O ovals se utilizan para ir a esta tienda de acá y cambiarlos por algún objeto que tú necesites. Ahora no garantiza que sea bueno o que sea malo, más garantiza que sea malo que bueno. Después, eh, eh, cara, eh, estoy con los nombres de mierda. Carita, eh, es gemas, ¿ok? Aquí puedes, este, engarzar, o sea, ponerle engarces a la ropa, o sea, agregar agujeros a la ropa para poner gemas. No a toda la ropa, pero a gran parte de la ropa, ¿ok? Hay partes que puedes tener una gema, otras partes que puedes tener dos gemas. Y puedes sacar y extraer gemas también. Y puedes crear gemas. Vendedor, de por sí. Baúl, donde guardas tus cosas, ¿no? Eh, herrero. Que en este caso sale esto porque, bueno, ahora mismo es una marca de quest. Porque te enseñan supuestamente a hacer masterworking, pero yo ya lo sé. Pero bueno, ahora mismo, herrero. Aquí reparas, eh, templas y haces masterworking, ¿ok? Eso ya lo expliqué. Eh, el amuleto, eh, vamos a mostrarlo. Bueno, eh, esto debería ser tienda en este momento. Antiguamente no era así, ¿ok? Antiguamente era diferente. Pero es tienda, ¿ok? Eh, esto es para cambiarte el aspecto de tu personaje. Y eso. Acá cambias el, al lado derecho, abajo del mapa, si ustedes ven, acá sale el, 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 la dificultad del mundo. En este caso está en nivel 4, que es el nivel máximo, ¿ok? No hay más nivel que ese. Así que, es lo que es. Vas a la estatua, a esta estatua en el centro de esta ciudad, solamente de esta ciudad, ¿ok? Y puedes cambiar la dificultad del mundo, como quieras, ¿ok? ¿Cómo desbloquear las dificultades? Cuando estés en Tier 2, que es la dificultad 2, te va a salir, cuando te hayas cagado a la campaña, te va a salir un, aquí, un, eh, Dungeon, lo tienes que pasar, y una vez que lo pases, vuelves acá, y pasas a Tier 3. Una vez que estés en Tier 3, eh, te va a salir otro, Dungeon, que creo que va a pasar acá. Lo pasas, eh, y pasas a Tier 4, acá, lo cambias acá, y ahí estás en Tier 4, ok, perfecto. Ahí sacamos un par de cosas importantes. Otra cosa importante, en todas estas mazmorras que tienen ese punto amarillo, ahí van a ver, eh, puede ser que en estas también, ah, pero todas las mazmorras que tengan un cofre arriba, ya, tienen aspectos. ¿Qué son los aspectos? En palabras sencillas, un aspecto es una habilidad que se le engarza a una arma. ¿Para qué? Para que te apoye o te dé un beneficio, digamos, para ti, ¿no? Entonces, tú vienes acá, pones, o, pones una arma, o lo que quieras poner, y acá, acá adentro, eh, me, acá adentro, están los aspectos. Cada aspecto tiene algo diferente que lo que hace, ¿ok? Eso. Ahora, otra cosa, si uno se viene coleccionable, ¿no? Ahora, hoy por hoy, en temporada 4, los aspectos suben de nivel, ¿ok? ¿Cómo, cómo hago que suba de nivel, no? La pregunta que sería a algunas personas, muy simple. Primero, sácalo, luego de eso, cuando encuentres objetos legendarios, ya, cualquier objeto legendario podría tener un aspecto, si lo rompes, ¿ok? Si lo rompes, podría tener un aspecto legendario. Así que, rómpelo, eh, te va a salir marcado en el, en el herrero, si es que lo tiene o no lo tiene. Por ejemplo, este de acá tiene un aspecto legendario, lo rompo, o sea, lo rompo, tum, ¿sí? Y me dice, has agregado un aspecto, o, o has mejorado un aspecto en tu codice, ¿ok? Luego, lo otro. Eh, el templado, ok, templado. El templado empieza en mágico, después a raro y después a legendario. ¿Dónde se saca esto? Generalmente en cualquier parte del mundo, ¿ok? Eh, la, 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 para mí, la forma más eficiente de hacerlo es, eh, es, son los Dungeons del, los Dungeons del Caos. Que para mí son Nightmare Dungeons. Dungeons del Caos, ¿cómo creo un Dungeons del Caos? Cuando estés en Tier 3, o sea, a partir de Tier 3, puedes venir acá, puedes acá, y puedes crear. Desde acá, ¿ok? Simple. Eh, ahí, bueno, eso te va a servir para un montón de cosas. Eh, no, no, no quiero irme tan, tan profundo en las explicaciones porque voy a hacer más videos. Pero, si me voy muy profundo, no, no van a atender, ¿ok? Eh, eso, hasta ahí todo bien. Luego, eh, después tienen las mareas, que son estas. Yo les digo Helltides, ¿ok? Las mareas son eventos que suceden cada, o sea, pasan, duran una hora y suceden, o sea, una vez que se acaban, digámoslo así. Eh, pasan cinco minutos y vuelven a aparecer, ¿ok? Eso es lo que pasa, así de simple. Y, ¿para qué sirve? Para sacar objetos, para completar el árbol de deseos que está acá, el árbol de deseos, que te da premios. Eh, y también te sirve para, pues, sacar, por ejemplo, materiales, como, por ejemplo, eh, el fondo Herbs, o, por ejemplo, las Ángel Rear, por ejemplo. Ya, y para ganar experiencia y para sacar objetos ancestrales, en el caso de Tier 4, eh, legendarios, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos eventos, bueno, tenemos los eventos de los deseos, que son estos, que si los completas, te van a ir dando gradualmente experiencia, para luego cambiarla acá. Ahora, yo no aconsejo hacer ningún tipo de favor de deseo, que no te dé menos de cinco puntos, porque si te dan tres es muy poco. Este que te da cinco vale mucho más la pena, en vez de que saques uno de tres, o uno de dos, o uno de uno. Eh, no, es más, es mucho mejor. Ahora, eh, como es una guía básica, no me quiero extender más. Eso es lo básico que ustedes tienen que saber. Lo siguiente importante es que consigan todos los altares de Lilith. ¿Qué es el altar de Lilith? Es, eh, una conmemoración a la diosa del mal, ¿ok? ¿Qué es lo que te da el altar de Lilith? Te da stats permanentes, ¿ok? Para cualquier personaje que crees en el juego. Así que háganlo, exploren el juego, pásenlo bien, jueguenlo, exploren y saquen todo. Porque lo tienen que hacer solamente una vez. Y eso te va a dar renombre, ¿no? Eso te va a dar renombre. Este renombre acá, como pueden ver en la parte de abajo, sale punto de habilidad, capacidad de oposición, punto de habilidad. Ovals, que es lo menos importante. Y cuatro Paragon Points, ¿no? Los Paragon Points son muy importantes. Y eso ya lo explicaré en otro lado. Pero bueno, eso. Eso es una guía básica de lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el concepto del juego? Pasar de tier 1 a tier 2, que es dificultad 1, dificultad 2. De dificultad 2 a dificultad 3. De dificultad 3 a dificultad 4. Luego de eso, mejorar tu personaje. Sacar los aspectos, sacar el templado. Hacer Mareas. Luego, llegar a hacer Dungeon del Caos de nivel 100. Luego de eso, pasarte a Pits, ¿no? Y hacer Pits de nivel lo más alto que puedas. Luego de eso, hacer los Voces, que están acá. Hay varios Voces, ¿no? Que yo ya tengo un video en el canal de los Voces, de Duriel. Para sacar objetos raros. Una vez que hagas Pits de 130, 140. Vas a empezar a hacer Master Working. Y cuando llegues al final del Master Working. Ya vas a ser suficientemente fuerte como para poder hacer el contenido más alto del juego. Que vienen a ser los Pits. Que hasta el momento se ha llegado a 160. Entonces tu misión es sacar todos los aspectos, sacar todo el templado. Y hacerte más fuerte. Eso. Ya los veo. Ya saben, suscribanse, de like, de suscribanse, de compartan el canal. Y ya los veo.